Música 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 Cantándote alegre esta canción Bendita sea, oh dulce mamá 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 Un gran sacrificio por mí, agradecer hoy quiero a ti mamá Tus besos e infinita bondad Cantándote alegre esta canción Bendita sea, oh dulce mamá Bendita sea, oh dulce mamá Música Se curaje y te amo un beculta, ajay, pues te va el cuñata ahí Raza y ponaba el voto en mí, no cautiva va a ser el cofe Pa' eba, ma' ena, mo' se deje, pu' ponan, mu' eten, da'y yo ya, ajay Anga, pedente, senda, jesa, y su peo, yo, guava, mamu' eten Xeray, ju, mintena, mariquita, co, hu, darico, mía, ya, animo, ante que, niña, ña, jaren, bol, que se semora Xeray, ju, mi, xeray, ju, jamí, xeray, pu' eten, da'y yo, guava, mamu' eten, da'y yo, guava, mamu' eten Xeray, ju, guava, mamu' eten, da'y yo, guava, mamu' eten, da'y yo, guava, mamu' eten Xeray, ju, mi Xeray, ju, mi Xeray, ju, mig, mañana, guava, mamu' eten, da'y yo, guava, mamu' eten, da'y yo, guava, mamu' eten Amén. Amén.